Gracias por seguir con nosotros en The Pisa y Corre. Esta creo es una de las historias más desgarradoras en mucho tiempo, por varias razones. Primero, porque nos deja ver la crueldad de los actos del crimen organizado, el desgobierno dentro de los penales, el desdén de las autoridades y además porque involucra a un bebé. Hay información nueva sobre la historia del bebé encontrado muerto en un basurero en un penal de Puebla. El 10 de enero, un recluso del penal de San Miguel en Puebla encontró el cuerpo de un bebé adentro de los contenedores de basura. Es un hecho gravísimo, es un hecho que está en proceso de investigación. He estado yo en contacto permanente con la fiscalía. Para poder conocer algunos detalles. Pero esta investigación se maneja con la secrecía necesaria para poder alcanzar la verdad. A todas las preguntas sobre quién era el bebé, cómo las autoridades del penal no se dieron cuenta cuando entró y no salió, ¿qué hace ahí? Algunas han encontrado respuesta. El bebé probablemente fue extraído de un hospital en la Ciudad de México. Aún no tenemos claridad si se lo robaron vivo o muerto, si estaba en el hospital o ya estaba en la morgue. Hablé yo con la gente de la fiscalía directamente de la Ciudad de México y actualmente están investigando si existe una ficha de desaparición de este menor, cosa que todavía no la hay. De hecho, ya tornaron el caso a la dependencia de desaparecidos, pero sigue sin haber una evidencia, digamos, de que haya desaparecido este bebé. ¿Qué puede pasar? Que no se haya declarado o que no haya habido una denuncia y se había una carpeta de investigación respecto a la desaparición de este bebé. Sé que ya están en contacto la Fiscalía de la Ciudad de México con la Fiscalía de Puebla y hasta ahorita es lo único que sabemos. Probablemente murió de asfixia este bebé. Calculan que el 5 de enero y el bebé fue encontrado el 10 de enero. Entonces estamos hablando, PAM, de alrededor de cinco días donde se van a tener que aclarar los hechos de qué pasó con ese bebé realmente. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Puebla trabajan en el caso. Las autoridades piden paciencia, piden tiempo para esclarecer los hechos. Esto parece que cada vez más se complica. Lo que es inaudito también me parece que tenemos que comentar es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se haya retractado de atraer el caso después de que la Comisión Estatal saliera a hacer una única declaración que fue que la Comisión Nacional no le competía atraer un caso como este. Que ellos ya sabían, en la Comisión Nacional ya sabían, que probablemente era un tema interesatal y probablemente se trataba de un tema de delincuencia organizada. Es claro que le compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en atraer este tipo de casos, pero aún así se retractaron. Para DPC, Pamela Cerdeira. Y lo que nos queda a los medios de comunicación, sin duda, es no quitar el dedo del renglón detrás de esta historia. Hay muchas cosas, muchas, 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 muchísimas que están muy mal.